¡Vale, dale, 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 dale! Left-up, soy Luis Alazar, capitán y central de la categoría sub-15 en la Universidad de Chile. La U para mí es un sentimiento muy lindo. La U me enseñó que por esta camiseta tengo que dar el máximo. Uno tiene que entender que esto es lo más grande de Chile. Esto es la U. En los cuatro años que llevo a la U han sido muy lindos. Recuerdo el campeonato sub-11 y sub-12 en el cual hicimos una campaña muy buena y pudimos lograr el bicampeonato. En el tiempo que llevo a la U he podido desarrollarme futbolísticamente y personalmente. La U me ayudaba a entender que ser respetuoso y responsable es muy importante y luchar y trabajar con lo que uno quiere lograr. Las charlas con jugadores y con la Academia Azul han sido muy útiles porque estamos hablando con gente profesional y son muy importantes para nuestra formación porque nosotros aprendemos de ir. Personalmente, seguir creciendo futbolísticamente y a largo plazo y si Dios quiere, debutar en el primer equipo.